La parte física creo que se va a venir un cierre importante para nosotros. Pues ya estamos cerca del lugar, un objetivo que es salvarnos, pero queremos hacer la mayoría de puntos para que el otro torneo, obviamente, el equipo piense en una posición mejor. Gracias a Dios estoy haciendo un buen torneo. En la defensa le estoy dando soledad al equipo, al igual que con mis compañeros. Y obviamente estoy aportando al equipo también con goles, así que me tiene contento. Agradezco al profesor el voto de confianza. He tratado de hacer mi trabajo bien y obviamente ir mejorando día con día. Creo que me ha ayudado mucho él en este proceso de volver a recuperar mi fútbol, de volver a ser un lugar importante como lo hacía a mis comienzos. Le agradezco el voto de confianza, la verdad, y trato y aspiro que algún día me den la oportunidad. Pero sé que tengo que ganármela y voy a seguir trabajando para ganarme ese lugar. La clave es el buen trabajo que hemos hecho con el profesor. Creo que él ha dado esa buena orden a la defensa, el buen compañerismo que tenemos todos. Y creo que ese entendimiento que hemos tenido mutuo entre Paganoni, Leo, mi persona, Almani, y creo que ha sido un entendimiento bastante bueno con Melitón, que es nuestro portero. Y ese enlace que tenemos ahí con Peñalba, que ha sido un sostén para nosotros también ahí, el tener un volante como él. Son pocos los jugadores que tiene en el momento, en toda su carrera, de vivir momentos buenos siempre. Uno tiene que aceptar las críticas también cuando por ahí no estás pasando un momento. Yo las supe aceptar en el momento, pero no agaché la cabeza. Siempre trabajé para mejorar y para ganarme y vivir los momentos que estoy viviendo hoy. Gracias a Dios ahora las cosas se voltearon. Estoy viendo unos momentos lindos y también los estoy aprovechando.